Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias a todos los que me acompañan el día de hoy, son las 6 de la tarde y estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, dirá, ¿por qué en vivo? Porque queremos probar otro horario, queremos checar si hay más personas que nos pueden ver en este horario o usar los dos horarios. No es como que ya vayamos a transmitir en esta hora, es una prueba. Así que vamos a ver qué tal funciona, ¿sale? Vamos a continuar haciendo los catrines. Estamos haciendo un catrín y una catrina y ya adelantamos. Hoy en la mañana hicimos dos videos, que ya se adelantaron esos videos, los puedes buscar en el canal. Así que vamos a continuar. Ahorita con la catrina lo que voy a hacer es el vestido. Y para el vestido vamos a usar el color magenta, color violeta y blanco. Con esos tres colores es con lo que vamos a hacer el vestido de esta catrina. Voy a sacar color para que la pintura no se seque si la tengo abierta o se vaya haciendo como bolitas o chiclosa. Es mejor sacar la cantidad que necesitas. Y aquí voy rellenando la parte de abajo del vestido, la falda del vestido. Terri dice, ya aquí lista como siempre. Gracias, Terri. Muy buenas tardes. Ay, hasta se me hace raro decir buenas tardes. Ay, divierto. A ver si no decimos buenas noches. No importa. Más bien a ver si decimos, ¿no? Ajá. Sí, si hacemos más videos, a lo mejor se nos hace de noche. Buenas noches. Es que ya son noches. No, todavía no. A partir de las seis ya son noches, ¿no? ¿Quién te dice? Yo digo... Las seis, las seis de la noche. Ah, no, las siete, ¿no? Ajá, las siete ya. Las siete y todo sereno. Lili dice, Miss, lo mejor del día, verla por las tardes. Extraño mucho sus videos de tres veces a la semana. Saludos a Ilse y Don Víctor. Hola, Lili. Buenas tardes. Hola, Lili. Buenas tardes. Hola. Carmen Álvarez también te saluda. Dice, hola. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Reina dice, hola, bonita tarde. Saludos a todos. Hola, Reina, igualmente. Saludos también para ti, hermosa. Leticia dice, hola, buenas tardes. Ya los puedo ver porque en la mañana trabajo. Ay, mira, con Leti está muy bien este horario, entonces. Este tipo de trabajo sí lo pueden llevar hasta la orilla. Mira, esto nada más se levanta un poquito o metes el pincel por debajo y vas pintando la orillita. De repente se nos llega a manchar una esquinita, pero si es poquito, pues no importa. No se nota. Rosa dice, hola, maestra Lidia. Mucha suerte. Besitos. Muchas gracias, Rosa. Gamers Forever dice, saluda a Marieta, es súper fan tuya. Ay, Marieta, muchas gracias. Un saludo y un abrazo para ti, hermosa. Lidia. Lindinalba Góis dice, guay, noite. Yo creo que es portugués y dice, buenas noches. Hola. Se llama Lindinalba. Lindinalba. Hola, Lindinalba. Hola, Lindinalba. Voy a ir poniendo el color violeta debajo de la mano, debajo del cinturón y por esta orilla. Aquí pongo violeta y voy difuminando. Aquí te puedes apoyar también de un pincel más pequeñito. María Luisa dice, buenas tardes desde Toluca. Siguiéndote a cualquier hora. Ay, María Luisa, qué linda. Muchas gracias. Gracias. ¿Muervo mucho la cámara? Sí, bastante. Es que leo con enjundia. ¿De quién leíste el...? María Luisa. Ah. ¿De quién más? Es que luego leo el mismo. De un hombre en portugués. Pues con la extensión. Yo ya no me acuerdo si ya leí el de Marisela. No, pero qué no. Marisela dice, hola maestra Lidia, me gusta este horario, pues en la mañana no puedo verlo. María. ¿Qué? Marisela. Ah, Marisela. Ok, entonces, si hay personitas que les gusta más este horario. Dice, ojalá los dejen así, podré verlos. Saludos a la bella familia. Muchas gracias, Marisela. Me lo ganaste. Pues lee el que sigue. Ese era el que iba a leer. No, porque ya leíste el otro también. Ay, perdón, es que así soy yo de rápido. Qué cinturita tiene esa Catrina, eh. Ay. 90, 60, 90. Dice Lindinalba que sí está en Brasil y dice que son las 8 de la noche. Oh, buenas noches. Entonces sí nos dijo buenas noches. Sí. Voy a noite. Así dijo. Ya sé portugués. Dice, hola linda tarde, soy nueva en tu canal, me llamo Benny. Todos los diseños están muy lindos, soy tu fan. Muchas gracias. Ah, no, sí. Ah, no, sí. Soy tu fan y de la pintura. Saludos a todos. Gracias, Benny, muchas gracias. Verónica te pregunta si das cursos online. O sea, o sea, sí, en internet. En internet. En internet. Damos asesorías. Las asesorías son tres asesorías a la semana por... ¿Qué es eso? No, no, sí, no te entendí. Estaba distraído. Creo que Víctor está bailando. Son tres asesorías por 100 pesos. Ah, sí, las asesorías. Ah, ya regresó, Víctor. Sí, ese proyecto es de tres asesorías a la semana de 40 minutos por 100 pesos. Te comunicas con Lidia por medio de WhatsApp en videollamada. Y, este, pues, ella ya te va ayudando a lo que a ti te falta. Y te puede ayudar con todos los trabajos que quieras. Sí. Sean diseños de ella o no sean diseños de ella. Y en lo que pueda, pues, ella te echa la mano. Así es. Así que ahí lo que conviene es que tengas todos tus trabajos a la mano. Bueno, ya los voy viendo, platico contigo y te voy dando algunos consejos. Silvia dice, hola. 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 ¿A qué hora empezaron? Y si siempre va a ser así. No, empezamos a las 6, pero estamos haciendo pruebas. Así que vamos a checar qué tal está este horario. Si a ustedes les gusta. Y ya veremos cómo nos vamos acomodando. Pero los lunes por la mañana no se quita. Siempre va a haber diseño el lunes a las 10 de la mañana. Así es. Dice Lili Hernández. Miss, haga una encuesta sobre transmitir por las tardes. Y dígale a Pepina que no ladre. Porque hace ladrar a Chucho y Taco. Ah, son sus perritos. Es que Chucho ha de ser fan de la Pepina. Ay, ahí está Pepina y ladra. De verdad, estamos buscando pareja para la Pepina. No, no estamos buscando. Sí, estamos buscando pareja para la Pepina. ¿Cuántos años tiene, hija? Hagan. Tiene 3 años y no ha conocido el amor. No quiero ponerme muy estricto, pero si puede ser un pastor, pastor belga, sería... Un pastor alemán. No, 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 un pastor belga. Le da más el tipo. Pepina es nuestra perrita para los que no saben. Es una perrita que Il se trajo de la calle. Y aquí tiene ya con nosotros 3 años. Y este... O 4. 3. Y este es nuestra mascota preferida. O sea, la única. No, porque también está la Penny. Después llegó Penny. Ah, ¿a poco no quieres a Penny? Penny, no puedes tener hijos preferidos. Ay, perdón. Todos tienen hijos preferidos. ¿A que no? ¿A que sí? Es que Penny me cae bien, pero así como que mucho, muy encariñado con ella no estoy. Es que es perra chiquita y a mí me gustan perras grandotas. Grandotas. Sí, entonces, este, si saben de alguien que quiera cruzar a su perro joven, guapo, fuerte. No lo traigan con pepina. Sí, tráiganse la pepina, porfa. Nos ponemos de acuerdo. En la repartición de los bebés. No tiene pedigrí. Pensé que ibas a decir en la repartición de los bienes. Pero estábamos pensando hacerle su canal de YouTube. Ladrando con pepina. Más bien su cuenta de Instagram. Ándale. Ah, esa sí. Bueno, perdón por desviarnos un poquito. No, es bien vaciada. En lo que Lidia sigue pintando la manga del vestido. Así es. Hicimos un pequeño paréntesis. Aquí lo que puse es color violeta. Con el violeta es con el que voy dando la sombra. ¿Y la base? La base es magenta. Azul dice, buenas tardes, soy nueva. Pero me encantan sus diseños. Disculpe, al pintar con diferentes colores y no dejar que se sequen, ¿no se corren? No. De hecho, la técnica que usamos se llama húmedo sobre húmedo. Ponemos luz y sombra estando la pintura todavía húmeda y así la podemos difuminar mejor. Se pueden combinar bien los colores. Mira, aquí está encima el otro color violeta y no pasa nada, no se corre. Aquí ya nada más hay que ir pasando el pincel para difuminar. Yo creo que también influye en que usas la pintura del botecito, ¿no? Directamente no le pones nada. Sí, no la diluyo con nada. Así como está, es como la vamos usando. A veces hay que diluir, por ejemplo, para hacer pestañas, solo en caso de que la pintura no corra bonito, no esté muy... Que esté un poquito espesa. Ahí sí le ponemos una gotita de diluyente. Pero si no, así la vamos usando. Aquí podemos poner un poco de sombra para que se vea como más ondulada la manga. Guadalupe dice, buenas tardes. Aquí presente viendo sus catrines. Están hermosos. Felicidades a toda su familia desde Mexicali. Muchas gracias, Lupita. Saludos, Guadalupe. ¡Hola! Manuel Avichis dice que qué bonito pintas. Y te manda saludos desde Toluca. Muchas gracias hasta Toluca. Un fuerte abrazo. Aquí con blanco ponemos un poco de luz. Hoy pusimos música de Navidad. ¿La adelantas? ¿La de Navidad? ¿No la reconoce? ¿Cuál es? Es instrumental en jazz, pero es navideña. A ver, la voy a dejar para ver si ubican cuál es. Si ustedes saben cuál es, hagan su comentario. Pensé que iba a decir, la voy a cantar. No, no sé cantar. Dice Clau Villag. Hola, buenas tardes, hermosísima familia. Qué grata sorpresa poder verlos y oírlos a esta hora. Súper lindo diseño. Besos y abrazos. Me gusta mucho el carácter de todos, sobre todo de Ilsecita. ¡Ay, gracias! Los quiero. Gracias también. Y esta Ilse ahorita como que ya está más, este... Más despierta. Bueno, transmitimos a las 10 de la mañana como que baja todavía con lagañas en los ojos. Con ojos entre dormidos. Con sus chanclas, en pijama, como que no reacciona muy bien. De hecho, en un video salieron las chanclas también. Eso es lo peor, que no desayuna. No, ¿por qué peor? Que no desayuna. No importa. No es lo peor. Dice Reina. Señora Lidia, muchas felicidades por sus hermosos trabajos. ¿En ese diseño se le puede agregar algún adorno en el vestido? Sí, sí se le podría agregar adorno. Hay unas plantillas. O esténcil. Ajá. Que trae algunos diseños pequeñitos. Con ese esténcil puedes poner encima y vas pasando con un ponciador con poca pintura. Y te puede quedar un estampado en el vestido. También directamente podemos ponerle algo. A ver ahorita, ¿qué le ponemos? ¿Ahorita o mañana? Yo creo que ahorita. Dice Lili. Les fallo con los novios perrunos. Aquí tengo un chihuahua y un pug y no le alcanzarían. Ja, ja, ja. Oye, no son hembras porque también tenemos al Totó. Ese es de mi cuñado. Ese es macho. Es un perrito chiquitito, chiquitito. No, no son niños. Oh, ya. Chucho y taco son niños. Ah, pues sí es nombre de hombre, ¿verdad? Pues sí. Si no sería... Taca. Taca. Taca, taca. Y chucha. Ja, ja, ja. Taca o gringa. Ay, una gringa. Ya vamos a empezar. ¿Qué les parece si cenamos una gringa? ¿Te acuerdas del tacote que venden acá enfrente? Ajá. Ya está dicho. Después del video nos vamos a cenar una gringa. O sea, cada video es... Comida. Hablar de comida. Hay que hacer tres videos al día con sus respectivas comidas. Aquí voy a remarcar. Esta es una florecita. Ahí ni tengo el diseño aquí. Bueno. Pero aquí va... Así. ¿Me puedes pasar el diseño, por favor? Creo que va así. En el sombrero estoy pintando con color verde hoja. Gracias. Aquí están. A ver... Así... No era. Era hasta acá. Y hasta acá. Ahí está. Dice Ana Isabel. Hola Lidia, pintas muy bonito. Me gustan mucho tus trabajos. Saludos desde Querétaro. Gracias Isabel. Muchas gracias. Gracias. Ven y dice... Me encanta el horario por la mañana. ¿A ver? A ver otra vez el diseño. Bueno, ahorita me lo enseñas. Espera, mejor que leí más. ¿Y si me pasas el diseño? Ahorita que leí primero y... Dice... Me encanta el horario. Ajá. Por la mañana no puedo verla. Y no quiero perderme ningún video. Aquí te lo dejo. Ok. Muy bien, entonces va funcionando bien este horario. Marisela también dice... Sí, una encuesta para la transmisión en las tardes. Tienen mi voto por adelantado. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si hacemos la encuesta? ¿O lo hacemos con las manitas arriba? A ver, tú dime. ¿No? Si este video... Como dicen... No, no, ¿sabes qué? No. No, no. No, no. No, porque si les digo que manita arriba, los que quieran en la mañana me van a poner manita abajo. No. Entonces, no. No. No hagan eso. No hagan eso. No hagan eso. Como dicen los youtubers, así grandísimos. Bueno, si este video llega a 50 mil manitas arriba, lo dejamos a las 6 de la tarde. Creo que me aloqué un poquito. Creo que sí, mi amor. No. Pues es que son 100 mil suscriptores. Estaríamos hablando de que lo tendrían que ver la mitad de los suscriptores de tu mamá. Pero no. ¿Mil? Este... No. No, pero ¿qué dijiste, manitas? No, ¿verdad? No. Mejor encuesta. Sí, mejor encuesta. Seamos objetivos. Con encuestas. Ahí va a haber la otra flor. Ya vi. Aquí va una... Bueno, otra florecita. Alicia Peña te manda saludos. Hola, Alicia. Muchas gracias. Mimizukei dice que está muy hermosa. Gracias. Alicia dice... Perdón, saludos a Ilse y a Víctor también. Maestra, qué padre que en la tarde... No hice de comer por verlo. No hagas eso. No hagas eso. Tienes que comer. Aquí estoy poniendo sombra con un color verde diciembre. Aquí arriba pongo una línea para que se vea la parte de atrás del sombrero. Se vea que este es un hueco. Entonces, esta línea continúa acá. Y también pegado a estos detalles, a estas decoraciones, va el color verde diciembre. Somia te hace una sugerencia. A ver. Que si puedes hacer una lista de colores de acrilex... ¿Cómo se dice eso? ¿Equivalente? Ajá, homólogos. Y eso como que no me sonó muy conocido. Muy conocido. Te voy a leer como... No conocemos al homólogo. Dice que si puedes hacer una lista de colores, ¿cuáles serían sus homólogos en acrilex? Ajá. Ay, ¿tú sí la entendiste? Este, pues yo pienso lo mismo que tú. ¿Qué es el equivalente? Ándale, esa palabra está más entendible para mí. Que si puedes hacer una lista equivalente de los colores de Tresacolor a acrilex. Ok, ¿qué les parece si la dejo en Instagram? ¿Sí? ¿O en dónde? No, mejor la que quiera esa lista que me la pida por correo y se la mando. Ok, ¿también? Sí, entonces así ya sabemos quiénes tienen la marca de acrilex. Muy bien, entonces que te la piden. Sí. Por favor, por correo electrónico, me solicitan esa lista. Lidia, ya empezó a adelantar los colores, creo. Sí, ya tengo una lista. Aquí voy a poner en la parte de atrás sombra. Ahora, yo creo que aquí arriba, aquí voy a poner un poco de sombra. No, la voy a poner hasta acá. Te voy a explicar por qué. Aquí arriba voy a poner unas manchitas. No, no son manchitas. Unas onditas que es como un... Es el encaje del sombrero. Es como un encaje. Es la decoración. Susana dice, saludos bonita familia. Qué bonito está quedando maestra. ¿Y sabe cuál será el próximo proyecto? ¿También será de Día de Muertos? Yo creo que va a ser de Halloween. Día de Muertos y Halloween es lo mismo. No, hija, no es lo mismo. Pero es igual. ¿Cómo te atreves a decir eso? No es lo mismo, pero es igual. Es lo mismo, pero es igual. No, no es lo mismo. Pero sí es igual. Es la misma fecha, sí. Ajá. Pero no es igual. No es igual, pero también pueden decorar con Halloween aquí y pueden decorar con Día de Muertos en otros países. Yo pongo los dos. Sí, pero no es igual. Los campechaneo. No entremos en polémica. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Verdad que no es lo mismo? No. Yo contesto. No. Son totalmente diferentes las tradiciones de allá que las de acá. Y las de acá están más padres. Con todo respeto. No, es que también está bonito allá porque... Bueno, lo que yo veo es que salen también las personas grandes y eso se me hace muy padre. Ah, sí, eso sí está padre. Y aquí como que... Ya están saliendo también personas grandes, pero es sobre todo los niños aquí. Ajá. A pedir dulces. Aquí piden calaverita. No, es calaverita, sí. Pues la fusión... ¡Me da mi calaverita, por favor! La fusión de las culturas es bonita, ¿no? Dulce o truco. Dulce o truco. ¿Pero qué harías de Halloween? Ah, sorpresa. Eso no, ¿sabos? Ni yo sé. Ni yo sepo. Ni yo sabo. Les digo que tengo varios dibujos. Y entonces voy a hacer, por ejemplo, en este caso. Voy a hacer algo de Halloween. Y ya busco entre mis dibujos. Y de esos dibujos... Hago un diseño. Tengo, por ejemplo, calabacitas, o tengo gatos, o tengo brujitas. Y ya lo voy armando. A ver, me gustó la que hiciste, así que está así. Así que... Bueno, es que hice un Frankie. Aparte hice un lobo. Aparte hice una momia. Y con esos puedo hacer un diseño. Ok, entonces el sombrero, así lo voy a dejar. Y arriba vamos a ponerle estas onditas. Yo creo que se las voy a poner del mismo color del vestido para que se vea que es juego. Minerva te manda saludos. Hola Minerva. Dice que está hermoso el diseño. Muchas gracias. De hecho, aquí debería de haber dejado el espacio. Ustedes en casa dejen el espacio de estas onditas. Oye, esta Maribel Grisitos le quiere agradecer a Ilse porque ella le recordó que había video ahorita. Porque no le salió notificación. Ah, sí, yo fui. ¿Cómo lo hiciste? Ah, lo mandé en el grupo de WhatsApp. Ah, yo también lo mandé al grupo de WhatsApp. Pero tú lo enviaste al tuyo, yo lo envié al mío. Ah, muy bien. Por eso somos un buen equipo. Yo fui. Sí, a mí tampoco me llegó la notificación de YouTube. Entonces, por eso es bien importante que compartan este video para que más gente lo pueda ver. Y qué bueno que estás aquí ya, Maribel. Hola Maribel, muchas gracias. Ay, me estorma tu manita. Ay, perdón. Dísese, señor. Entonces, aquí dejen el espacio de las onditas. No hagan lo que yo. ¿Qué hiciste? Ah, miren, es que les voy a mostrar el diseño. Para que vean el error de Lidia. Las tapé. Es que de los errores también se aprende. Estas, estas onditas. Esas no están acá, miren. Ah, no se tenían que tapar. No, es que se me olvidó que iban las onditas. Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Pues voy a pintar encima. Tienes que decir yo. Yo. La maestra Lidia. Dice Marta que qué lindo diseño, que le encanta cómo trabajas y que ella te sigue desde Colombia. Gracias, gracias. Hasta Colombia te mando un abrazo. Ahí ve, dice que le encantan los colores tan vivos. Sí, miren, sí se me, sí se llega a ver lo de abajo. Así que en esta parte voy a dar dos manos. Esa sería la corrección para estas onditas que se me pasaron. Marlene dice, hola, saludos. Qué alegría que puedo verlos en vivo. Está chulo la pareja. Dice, los pintaconsejos, ¿dónde están? Ya dijimos pintaconsejos. Hoy no. Pero pintaconsejo. Cuando te equivoques en el diseño. Si te equivocas y no sabes qué hacer. Chillas. No, mamá. Ah, no. Este, pintas encima. Pintas encima y si no se ve y se ve la parte de abajo, el color verde, pues le das otra mano de pintura. Y listo. Anita te manda saludos desde el Estado de México y dice que le encantan tus trabajos. Gracias, Anita. Fabián te manda saludos desde Bogotá. Hasta Bogotá también. Un fuerte abrazo. Qué bien que nos ves desde allá. Sandra Collazo dice que está quedando hermoso el diseño. Y nos manda un fuerte abrazo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo también. Un abrazo de regreso. Y dice que mandó mensaje por inbox. ¿Qué crees, Sandra? Que voy a echar de cabeza a Ilse, pero Ilse está contestando Facebook. ¡Oh! Bueno, pero no siempre. Y yo estoy con WhatsApp y con correos electrónicos. No es cierto. ¿Hoy? Hoy yo no contesté. Por eso digo, que te eché de cabeza. Hoy contestaste tú. Por eso está diciendo que mandó un mensaje porque no le han contestado. Pero tú has tenido la computadora. No me la has prestado para responder. Bueno, pero puedes mandarme el correo electrónico o WhatsApp si quieres que te conteste un poquito más rápido. En Facebook, la verdad, sí nos tardamos mucho en contestar. Hay veces que nos tardamos hasta una semana en contestar en Facebook. Una semana en contestar las anteriores dos semanas. ¿Qué es eso? Un camión. Sí. Dice Ivette que los dos horarios están súper. O sea, ella bota por los dos horarios. Sí. Por acá ponemos otro poquito de magenta. Marlene también bota por el horario de la tarde. Muy bien. Lili dice, Irse, te voy a invitar a la mega ofrenda que ponemos en la escuela para que veas que no es lo mismo. Bueno, los invito a todos, incluyendo a la seguidora. ¿En dónde la pondrá? ¿No te puso? No. Dice Fabián que si le mandas un saludo, perdón. Hola, Fabián. Dice que está en Bogotá y que está haciendo mucho frío. Ya le mandamos saludos a Fabián. Sí, ya la habíamos mandado hasta Bogotá. Ahí está, Fabián. Dos saludos para que veas cómo te queremos. Hoy estamos al dos por uno. Y dice que si acá les decimos Catrinas. Sí, así es. Sí, es una Catrina y un Catrin. Oh, vamos a poner rojo. No es lo mismo, pero yo las campechaneo. Por eso digo que es lo mismo. No es el día de muertos y tal. ¿Ah, sí, es lo mismo? Sí. Es que cuando yo decoro como calabacitas. Y la ofrenda. Y la ofrenda. Pero pone calabacitas y pan de muerto. Y pan de muerto. Y calabacitas. Y sales a pedir. Calaveritas o dulce o truco. Y me disfrazo de Frankenstein. O sea, esta niña le combina. ¿De quién? De Frankenstein. Por eso digo que las campechaneo. Terry dice que mejor uno en la mañana y uno en la tarde. Así no hay pierde. Aquí las florecitas las voy a poner en rojo tomate. Pero yo hablaba de los videos. ¿Sí? Pero dice que en la tarde entre marido e hija casi no la dejan ver. Los videos. Ah, ahorita ya llegó el esposo de trabajar. Hola a todos los esposos que hoy nos están viendo. Hola. Susana dice que ¿por qué no sacas un diseño de la película de Coco? Pues es parecido. No es lo mismo, pero es igual. Allá voy a empezar como dice. Sí, dice Leticia. Tiene razón el señor Víctor y la maestra Lidia. No es lo mismo. Día de muertos es una tradición mexicana. Y Halloween es de Estados Unidos. Así es. Te pregunta Edilma que cuando haces cojines. Cojines. Cojines navideños. Sí, para Navidad estaría bien cojín. A esta florecita también le voy a dar dos manos. Voy a dejar que seque y le voy a dar una mano más de pintura. Esto ya está. Esta parte de abajo le voy a poner, no amarillo no, porque tengo el fondo amarillo. Mejor azul. y aquí vamos a usar muchos muchos colores así que todos los que tengas van a ser poquitos ponen los que tú tengas en casa y ve combinando no tiene que ser exactamente los colores que yo pongo pero pues así vas viendo cómo quedan estos y ya tú decides qué colores le pones a tu catrín dice celia rincón hola mis y hermosa familia qué padre que siempre diera la clase de esta hora hola celia pues si hay muchos que les gusta este horario vamos a dejar donde vamos a dejar la encuesta en youtube en youtube y en facebook ok para que voten por el horario y sexo mar pregunta que si va a haber otro taller yo espero que sí y ya está checando víctor algún otro posible lugar o quizás ahí mismo no estamos estamos viendo estamos que no sabe que está viendo a víctor estamos trabajando en el pp si próximamente les aviso donde va a ver otro lidia quiere hacer un taller para principiantes si me gustaría mucho hacer uno para principiantes no voy a entrar yo no un diseño como tal pero sin ejercicios y mucha muchos consejos para quienes apenas van a comenzar aquí en el azul en la luz es con blanco y la sombra que puse azul marino es el mismo azul que usé en el traje de el catrín ya llevas 46 manitas arriba gracias regálame una manita arriba si les gusta el vídeo este está muy chiquitito no se nota esta esta decoración hoy te voy a hacer unas más grandotas para que vean cómo va porque ahí casi no se distingue miren en los ojitos nos hacía falta la luz los puntitos blancos del catrín de los los dos porque la catrina ya tiene también ojitos la catrina no tiene nariz jajaja no se la pinté jajaja esta es narizada te falta la nariz jajaja te faltan los ojos jajaja 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 síguele síguele jajaja jajaja síguele síguele jajaja 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 y aquí en la catrena como tenemos la parte de afuera lo que es el huequito en donde van los ojos en color gris aquí se pueden dibujar las pestañas bueno yo digo que si se ven vamos a ver si sí 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 es cierto pero porque dentro del ojo como adentro del ojo si está dentro del ojo está en la orilla del ojo música de fiesta mexicana estamos de fiesta no te gusta adelanta está muy chistosa esa música creo que no le gustó a tu mamá eufemia dice hola feliz tarde le están quedando hermosos hola muchas gracias eufemia ahora sí pongamos luz esta vez voy a poner aquí el puntito vamos poniendo y perdón vamos poniendo uno y uno ahora ponemos puntito chiquito vamos a ponerle 3 no me lo vas a creer pero se me antojó un pan de muerto con un chocolate sí te creo a veces me lo dije ayer ¿a poco? sí ay hija somos igualitos que estaba haciendo su diseño dije ay se me antojó un pan de muerto me voy a tener que conformar con una concha y un cuerno porque ahorita no hay pan de muerto mi mamá no todavía no o es el pan de feria que venden bien rico el de nuez ay aquí tampoco hay pan de feria pero ahorita no hay feria ay sí es cierto yo y mis antojos a destiempo de embarazado 3 puntitos blancos abajo ay y la gringa si vamos a ir por la gringa corrección si vas a ir por la gringa yo solita no así bueno de escondido creo que el canal se tenía que llamar antojitos o algo así antojitos mexicanos órale dice Mireia que ya hay pan de muerto en Superama hoy compró uno no hay Superama por aquí no tenemos Superama por este rancho de Tecamax no hay Superama Mireia aquí no existe ¿cuándo vamos al centro? o en el Walmart a lo mejor ahí en el Walmart vamos dice Lili Hernández una sugerencia pongan música de jazz esas listas duran como mil ocho mil horas y que si le podemos llevar un pan de feria de nata es que no hay feria nada más que llegue la feria solo pantojo Lili ¿ya ves como tú le cago a todo el ambiente de la pachanga? si esa tampoco te gusta creo que esa si me gusta si también Susana dice Señor Víctor ya venden en varios lados el pan de muerto en la Ciudad de México entonces no estoy tan atrasado no vamos a ponerle esta decoración de una vez y ahorita hacemos esta parte de arriba miren aquí voy a usar pintura textil pero esta que es dimensional este es azul fuerte nacarado voy a usar pinturas nacaradas y con estas voy a ir haciendo la parte de arriba del vestido Erika dice que también hay en la panadería Esperanza esa si hay una seca ¿a quién eres? ay es la del elefantito ajá es la del elefantito vamos al elefantito ¿qué pasó? miren con la misma boquilla pueden ir extendiendo la pintura vamos a poner verde rojo lo pusiste encima de tus ojitos ay sí amarillo auxilio y azul estos voy a poner entonces si voy a usar cuatro a cada cuatro puntos voy a poner el mismo uno bueno uno dos tres cuatro no ahora en el otro ¿no? ¿sí? sí no mira en el ah sí te faltó ah entonces vamos a quitar tienes que eliminar un color con la uña sí aquí lo puedes quitar con la uña o con un pincel seco ¿no era ahí? no entonces me voy a ir uno por uno sí mejor sí va entonces amarillo y aquí al final podemos poner una línea por encima y por qué estás poniendo esa pintura se ve rara se ve rara porque esta queda más gordita va a quedar con con dimensión ah con textura ajá sí pueden poner esto o pueden poner pintura mate sí recuerden que esto todo es sugerencia ustedes pueden pintarlo como quieran con los colores que quieran guadalupe dice buenas tardes maestra a dios le dio ese don en sus manos de pintar hermoso saludos a toda a toda su familia desde Mexicali muchas gracias hasta Mexicali te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias por acompañarnos hoy esta la voy a tener que usar mucho porque se me quebró aquí mira ah o la meto en una bolsita para que no se seque si era ahí allá ven tú para qué me haces caso yo no dije nada uy Lili tuvo una gran idea a ver Lili dice Miss ojalá pudiera pintar ropa que se pudiera usar como disfraz por ejemplo una falda con huesitos un mallón con huesitos que buena idea Lili si con esta pintura quedaría bien ahí les voy a dar un pinta consejo otra vez porque no les voy a dar un aquí es que ahí voy aquí como es como no estamos usando pintura que queda al ras no estamos usando pincel de repente quedan como huequitos no se ve parejo entonces aquí lo que voy a hacer es pegarle por la parte de abajo le vamos a dar unas nalgaditas al juego de baño para que vaya bajando no está temblando no se espanten es Lili que está haciendo sus pinta consejos vamos a hacerle oh cielos nos quedamos sin comentarios oh no ahorita los checo acá puedes ponerlo en la computadora deja déjale le doy más duro espérame voy a quitar ¿qué pasó? es que está como aguadito este no puedo pegarle duro ah ya sé agárrala aquí ahí no lo jales se me lo lleva así me vas dando y esto poco a poco también puede ir bajando miren y bajó no es cierto no olviden ese pinta consejo me lleva la gente me lleva la pintura ¿cómo me lleva la gente? pero si baja bueno en las pinturas que son de brillitos así le pego y va bajando a las de glitter ajá las de glitter no creo que en este no funciona en la de glitter sí muy chafa tu pinta consejo regresale regresale al canal y no fue pinta consejo ¿qué? ¿por qué me lo quitaste? sí bajó un poquito ay perdón ¿me vas a pintar del otro lado? ya me quitó de mi trabajo quiero ponerle una línea en medio déjame ver podemos ponerle es que aquí podemos poner otro dimensional déjame ver si tengo un moradito Berta dice hola hermosa familia mira es el mismo tono hola Berta ¿cómo estás? no este está tapado este no está abierto Maribel Ricitos dice maestra dice Alexis que si le mandan un saludo él se acuerda mucho de usted y también para mi nena Stephanie hola Alexis ¿cómo estás? yo también me acuerdo mucho de ti y de Stephanie era una bebé chiquitita cuando yo la la vi yo no me acuerdo son sus bebés de Ricitos de Maribel vamos a ponerle el verde Brenda dice hola buenas tardes está quedando hermoso hola Ilse por favor mandale saludos a mi nieto que vino a verme se llama Emanuel hola Emanuel hola Emanuel dijo Ise no maestra ay regresame mi saludo Emanuel si si bajaron porque mira este quedó más más gordo ahora lo voy a acercar no ya no lo muevas para ver si mira esta verde si bajó pero es que yo no entiendo a que te refieres con que si bajó que tenía más más huecos si no le rellenamos más sabes que le hubiera puesto yo que de esos este que son como como diamantitos pero con con adhesivo que es eso son como calcomanías que son como piedritas como calcomanías si si yo las conocemos no se que cual es para para pintura para te las traigo yo tengo a ver no este creo que se usan este a ver tienes a ver no sé si se adhieran bien a la tela pero se me hace bonito el detalle no mira con una segunda mano creo que queda más más parejo pero lo que yo quiero es que esto quede gordito 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 a ver ahorita dice que baje la que las estampitas no sé cómo se llaman pero son piedras con adhesivo ya sé cual estas miren esas va estas le ponemos estas pero sabes que a ver perdón ya estamos aquí experimentando ya le estamos sacando de su de su proyecto alivia estos tienen pegamento o sea si yo lo pongo según acá mira en la hoja no acá pues pues en donde la pues donde no interfiera con tu diseño esto da una tira órale pues con agua en oh 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 si me gusta si se ve bien tengo también estas están más grandes miren brilla a ver no porque lo quita porque vamos a experimentar esto también está en tira es que que creen que si tengo ahorita lo busqué si tengo un pegamento para piedras un pegamento para piedras es para tela mira porque no mejor esta la ponemos aquí va y esta la ponemos hasta pero en una por una así en medio o la tira ya vamos a cumplir una hora de video como ven lo cancelamos yo no aquí pegando piedras haciendo experimentos miren acá tengo un pegamento este pega pedrería la verdad no no había contemplado yo las piedritas ni sabía que él se las tenía pero tengo ese pegamento ese es para tela mira dice pegamento para joyería se puede aplicar directamente del envase sobre madera cerámica y tela no tóxico y base agua a ver vamos a pati dice que una por una se ve mejor sí a mí también me gustó una por una pero es que no me gustan que no son de colores pero las de colores las vamos a pegar aquí abajo vamos a agarrar el dedo de victor nos inundamos es que no son tóxicas las pinturas no son tóxicas ok entonces entonces a esta le vamos a pegar estas piedritas ay hija qué padre que las tenías si me gusta yo lo vuelvo a regresar al envase aquí en el platito porque ahorita voy a usar bueno ahorita nada más vamos a pegar estas poquitas entonces qué comentan hija si le seguimos al video o ya ya nos vamos es que ya llevamos una hora pues no sabo mira yo digo que terminemos el video y que la acabemos el miércoles y así ya adelanto todo miren yo creo que se están riendo mucho y por eso no comentan no yo creo que ya ya se fueron a cenar ya fueron por su pan de muerto Lili dice que sigamos que 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 sigamos porque así ya no va a ir al gym entonces hay que cortar la transmisión para que se vaya Lili al gym dice Elvira Hernández la pedrería de Sharowski también se puede pegar en tela sí y esa brilla bien bonito ajá es lo que le digo que esta no brilla no casi no esta es la que tenía esta sí brilla nada no se discriminen por favor es lo que hay y Lili dice que sigamos ajá te lo robé no yo iba a leer otro ah bueno dice Mariana un poquito tarde pero aquí estoy presente maestra miren les voy a enseñar hola Mariana perdón qué bueno que ya estás aquí si nos alcanzaste porque ya casi cortábamos pero qué hacemos hacemos un segundo video o qué es que va a quedar muy largo este video ¿por qué cambias de diseño? esta es la parte de arriba y lleva los la decoración que tiene el sombrero de la de la ¿lo bajó? ahí aquí esto de aquí arriba de la catrina es lo que puse acá por eso les decía el sombrero ajá no es el sombrero como tal ¿es el sombrero? no no es sombrero pero están las flores y están las plumas entonces por eso por eso yo quería pintar mejor este del sombrero pero no el sombrero yo creo que eso mejor lo dejamos para el miércoles sí yo también pienso que el miércoles para que podamos pintarlo todo ahora te pégale más piedrita ahora te pégale vamos a pintar el cinturón con piedrita no el cinturón con piedrita ¿dónde está la tira? acá está ahí está ahí está tu cinturón mamá ah sí oh sí queda bonito para que vean que colaboramos todos en la familia con los diseños Celia te pregunta si también hiciste portarroyo sí sí también lleva portarroyo ¿y qué va a llevar? ahí estaba oye oye Clau te da una sugerencia a ver que le quites el pegamento esto es el botadoyo que le quites el pegamento de las piedritas para que después le pongas sí ahí ahí para que le ponga aquí mira lo que hizo ¿qué hice mi amor? ¿qué hice? ¡ah! bueno lo manchó tuvimos una falla en vivo ¡oh! ¡ay! ¡auxilio! ¡auxilio! quitemos esto corrección corrección no esto sí lo tenemos que pintar encima otra vez ¡auxilio! todo tiene arregla hija híjole algunas cosas cuestan más trabajo que otras sí encima de esto le voy a poner más pintura hay ustedes disculpan no pasa nada bueno por eso mejor ya no voy a meter mi mano pero sí vieron cómo iba sí para el siguiente video ya va a corregir ese detalle Lidia sí encima le voy a poner más pintura para tapar esto esto que quedó de de manchita y para el cinturón le voy a poner pintura metálica dorada este color es oro brillante dice Lili Hernández pinta consejo ¡vete a lavarlo Ilse! no se puede porque sí está muy pegadito le pinto el cinturón dorado y encima en medio yo creo que si le voy a poner las piedritas esta catrina está muy decorada pues sí así son las catrinas ¿verdad? yo creo que quitas esa música de navidad ahí sí dice Lili Hernández que si le manda saludos a sus papás que están en Cancún a los papás de Lili claro que sí un abrazo un saludo para ustedes hasta Cancún dice que les dicen los pollitos ay los pollitos un abrazo para los pollitos aquí también voy a poner color oro oro brillante Marlene dice sí el miércoles estaría padre y las piedritas me gustaron sí a mí también buena idea ah no tu papá fue el que dijo ¿verdad? unas calcomanías que brillan dijo vea y te hasta aquí sí sí pega bastante ¿eh? lo que me quedó en mi dedo se siente como como con la loca ¿te acuerdas? pegamento ajá así se siente ay mira no vayas a poner tu dedo en el fuego de baño pero no huele y este tanto Heidi dice hola qué bonito saludos familia hola Heidi hola Heidi bien entonces vamos a seguir el día miércoles ¿no? sí bien entonces aquí terminamos hoy con este desastre de ¿cómo se llama esto? de escote con el accidente de escote así se debería de llamar el video tuve un accidente en el escote no el video se llama ¿cómo pintar una catrina? y así se va a quedar ok ok entonces nos vemos el día miércoles corregimos esta parte la aumentamos una segunda corregimos el escote damos una segunda mano a esta parte de aquí para que se vea mejor el tono voy a adelantar un poquito las plumas pero les enseño el miércoles como las fui pintando cuídense mucho nos vemos el miércoles ¿a qué hora? a las 10 de la mañana ¿sí a las 10? sí a las 10 ok y la encuesta y la encuesta la ponemos para que nos digan qué hora yo les gusta más a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde nos vemos entonces el miércoles 10 de la mañana ok bye bye